Como quisiera poder devolver el tiempo para no tener... Sé que me vas a extrañar cuando sientas que en las noches te hace falta mi calor Y sé que vas a llorar y te vas a arrepentir de haber jugado con mi amor Rompiste mi corazón cuando más te amaba yo Pero debes saber que en la vida todo se paga Mi amor Y vas a sufrir pues tendrás que pagar todo lo que me has hecho Porque el amor que yo a ti te brindé fue amor puro y sincero Te acordarás de mí cuando él acaricie tu cuerpo y me vas a extrañar Y vas a llorar porque te han de pagar con la misma moneda Y vas a sentir como duele amar a alguien que no te quiera Y vas a querer regresar a mi lado y muy tarde será Consentimiento Dubán Navarro Hoy te tengo que olvidar Aunque me duele en el alma Hoy te tengo que olvidar Te entregué todo mi amor Pero no lo valoraste y me pagaste con traición Rompiste mi corazón cuando más te amaba yo Pero debes saber que en la vida todo se paga Mi amor Y vas a sufrir pues tendrás que pagar todo lo que me has hecho Porque el amor que yo a ti te brindé fue amor puro y sincero Te acordarás de mí cuando él acaricie tu cuerpo y me vas a extrañar Y vas a llorar porque te han de pagar con la misma moneda Y vas a sentir como duele amar a alguien que no te quiera Y vas a querer regresar a mi lado y muy tarde será Y vas a querer regresar a mi lado y muy tarde será Y vas a querer regresar a mi lado y muy tarde será